Bueno, se tiene conocimiento, ¿no?, que había firmado una empresa extranjera de nombre Moreno, ¿no? Moreno Music, así es. ¿Y qué tal ahí? ¿Cómo fue el acercamiento con las personas? Fíjate que el acercamiento ese ya había... Tenemos como unos 20 años haciendo equipo con ellos nosotros, como arreglista. ¿A través de las producciones? Sí, porque mucha gente sí sabe y mucha gente no sabe. Yo soy director musical, arreglista, y estuvimos trabajando con ellos durante mucho tiempo. Entonces ellos supieron que yo ya no tenía compromiso con nadie y me hicieron un ofrecimiento y llegamos a un acuerdo y estamos metiéndole duro macizo. Ok, vamos a dividir los dos temas. Lo que viene siendo el proyecto de Rosendo Amparano y tu proyecto como productor musical, ¿no? Que en la musica, pues, todo el mundo lo conoce, Rosendo Amparano, en el regional mexicano, con producciones como lo fue para Jenny Rivera, como lo es para los invasores de Nuevo León. Tengo conocimiento del disco número 100, ¿no?, de Ramón Ayala. Así es. Y entre otros grupos de Ayala en la región norte del país. Fíjate que, bendito Dios, me han dado la oportunidad de ponerle granito de arena. Por 20 años he trabajado con invasores de Nuevo León. Hemos ganado muchísimos premios. Hemos, digo porque me considero párteno, con cardenales de Nuevo León, muchísimos premios, Billboard, VMI, de todo. Hicimos equipo con tigres del norte también. Con todo el regional mexicano, con el Chapo, con el Coyote. Este, con todo el regional mexicano tenemos este contacto, con mi compa Chuli Zárraga. Este, a estos estudios vino de sus inicios Espinosa Paz. Le echamos la mano también. Vino con Pepe Garza y Alejandro Garza, mis grandes amigos por allá. Saludos hasta Los Ángeles. Así que hemos hecho equipo con todos y lo seguimos haciendo. De hecho, ahorita, en la actualidad, Invasores acaba de sacar un disco nuevo en el cual vienen 12 temas de aquí de Astomusica. Y así ha sido por 20 años. Para los que se preguntan, pues, ¿dónde está Rosalán Amparano? Pues, aquí estaba metiendo el estudio, sacando material para los artistas del regional mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!